Estamos en estos momentos con Ana, Katakatana, rapera, poetisa. Primero, muchísimas gracias Ana por aceptar nuestra petición, por aceptar nuestra entrevista. Sí que te quería preguntar, defines tu música como un canto a la rebeldía y a la justicia. ¿Qué es lo que hace que hayas decidido en tus letras, en tu música, a hacer contenido comprometido? Yo creo que lo llevo adentro siempre. Yo estudié ciencias políticas, que es un mundo que tienes que estar siempre un poco al tanto de lo que pasa y peleando un poco. Y yo creo que incluso elegí esa carrera porque ya dentro de mí estaba esa ansia de justicia. Sí, sí que estoy comprometida con muchas causas y claro, yo hago rap y ahí se refleja todo. Si hiciera medicina también, lo llevaría a mi profesión, pero dentro del rap. Ahora con la crisis económica parece que está en auge, el rap protesta y la música protesta en sí. ¿Crees que es necesario que existan más raperos, que exista más gente involucrada en la cultura, en la música, que se moje y que decida comprometerse políticamente? Absolutamente. Tanto en la música, en el rap, como en cualquier ámbito que sea informativo, que sea comunicativo, creo que es fundamental que cada vez más gente despierte y ayude a despertar a los demás. Lo que no me gusta es que el rap se convierta en un panfleto y que esté supeditado a mi diario político. El arte es arte y el rap tiene que ser rap y música ante todo. Pero sí que creo que la gente debería mojarse más. ¿En qué momento y por qué decidiste meter referencias históricas? Porque sí que he visto que en tus letras tienes muchas referencias históricas, mucha conciencia también enlazando con cuestiones más culturales. ¿Por qué decidiste hacer esto? Porque sí que es algo que no es muy común, ¿no? Cuando vemos a raperos, hablan de gambas, hablan de... Sí, pero es que justamente no es algo meditado. Es que yo soy una rapera un tanto atípica. Yo vengo de un pueblo de 3.000 habitantes de Córdoba donde no se ha escuchado rap. O sea, nunca nadie ha hecho rap. O sea, yo no puedo hablar de putas bambas y New York porque nunca he estado allí. O sea, entonces yo lo que controlo es la historia precisamente por mi carrera, por lo que siempre me ha interesado, la cultura clásica. Entonces es de lo que tiro, ¿no? De la riqueza que yo traigo dentro. Podría hablar de otras cosas, pero estaría engañando a la gente porque yo no soy eso. Yo soy una ratilla de biblioteca que he estado toda mi vida investigando y buscando sobre estos temas, entonces... Decías en una entrevista que no hay que ponérselo fácil a los censores. ¿Se está poniendo la cosa complicada para los músicos comprometidos? Sí. Más después de la aprobación de la conocida por todos, Ley Mordaza, ¿no? Tenemos que tener muchísimo cuidado de lo que decimos y sobre todo de cómo lo decimos. No sería la primera vez que un artista, sobre todo los raperos, que nos mojamos bastante, tienen problemas, ¿no? En la audiencia o tienen problemas por sacar imágenes que no deberían en sus videoclips, ¿no? Yo intento eso, intento ponérselo difícil para que no puedan... o sea, dejar de emitir mi mensaje, ¿sabes? Por algún tipo de causa de esta. Intento hacerlo sutil, pero sin cambiar el fondo, ¿sabes? Has hablado también de esa dualidad entre Ana y Gata Katana y se dice también que en el rap tienes la oportunidad de crear, digamos, un alter ego en el que expresar ciertas cuestiones que de otra forma no podrías expresar. ¿Quién es Ana y quién es Gata Katana? Uf, yo creo que Gata Katana ha terminado por comerse a Ana, ¿no? Creo que el personaje ha terminado por comerse al autor. Ana, pues una chica normal, ya digo, de un pueblo totalmente recógnito, ¿no? Y es una tipa bastante sensible, bastante, como te digo, comprometida con las causas que he conseguido lo justas. Y Ana sería un poco la tipa de la poesía, ¿no? La que habla de estas cosas más profundas, más filosóficas, toca otro tipo de temas. Gata Katana es la guerra. Gata Katana es la que domina, ¿no? Y yo creo que al final ha conseguido dominarme, ¿no? El personaje. Ya soy mucho más guerrera de lo que era. Más que profunda. Sí, más que, sí. O sea, digamos que era la diferencia, entonces, el personaje, por decirlo así. Sí que decías también que se puede ser inmortal a través del rap. ¿Crees que, teniendo en cuenta la cantidad de raperos que hay actualmente, la gente que se está involucrando y metiéndose en este mundillo, ¿se puede nacer un hueco dentro de esta cultura o cómo se puede nacer un hueco dentro de esta cultura? Yo creo que mi caso es uno de ellos. O sea, yo vine a Madrid hace tres años, no me conocía nadie, pero nadie, nadie, nadie. Y yo creo que a día de hoy he conseguido hacerme un hueco, por lo menos dentro de ese ámbito rap. Sí que considero que se puede pasar a la historia, ¿no? Pero a través de cualquier arte, ¿no? Todas las artes sirven un poco para sublimar esa necesidad de inmortalidad, ¿no? A través del rap también, ¿no? Lo que pasa es que tienes que ser muy bueno. No cualquiera alcanza la gloria a través del rap, igual que a través de la pintura o tal, pero yo considero que hay algunos raperos que ya han tocado techo en este mundo. Por ejemplo, ¿qué me dirías? Te diría que Isio, por ejemplo, ¿no? Que todos conocen, ¿no? O algunos americanos que ya no se puede llegar más alto de lo que ellos han llegado, ¿no? Y que son parte de la historia. Notorious, ¿no? Por ejemplo, Notorious B. ¿Por qué crees que, digamos, ha habido esta efervescencia dentro del mundo del rap y de pronto ahora todo el mundo conoce a algún rapero o todo el mundo? Es una cosa... Bueno, es algo necesario porque en España lleva habiendo rap mucho tiempo. Llevamos ya varias generaciones, ¿no? De músicos y tal. Y siempre ha sido un mundo súper marginal, ¿no? Ha sido algo que se haya visto en radio, en televisiones, no estaba totalmente marginal. Entonces, ahora sí que es verdad que se está abriendo un poco, que se ha puesto, parece, de moda. Ya todos los chavales, en vez de escuchar las típicas canciones de los 40 principales, escuchan rap, ¿no? Que es lo que está más... No sé, yo creo que es positivo y que tenía que pasar en algún momento y parece que está pasando ahora. Parece que hay una evolución hacia otro género musical, que es el rap. ¿Qué opinión te merece, digamos, todas estas nuevas formas de entender el rap o de crear otros nuevos géneros que vienen o parten de algo similar, por decirlo así? Pues te digo lo mismo que con lo de pasar a los medios. El trap es algo que tenía que pasar dentro del rap. O sea, era necesario. No sé si es bueno, pero era necesario porque el rap ha sido siempre muy cerrado en cuanto a las bases, ¿no? Lo que es rap, lo que es real, lo que es de calle, ¿no? Y parece que tenías que hablar de una temática que tenías que decir que no quieres dinero, yo paso de los contratos, yo paso del dinero, yo lo que quieres hacer rap, puro no. O sea, tú antes decías... El purismo, ¿no? Sí, sí, el purismo. Tú antes decías que ibas a firmar un contrato o que querías hacer dinero con el rap y eras el vendido, eras lo peor dentro de la movida. O por ejemplo, se me ocurre fusionar con reggaetón o con flamenco. Si tú hacías rap y mezclabas con flamenco, eso era cárcel. Y si hacías reggaetón, bueno, o sea, reggaetón no se podía hacer. Considero que es bueno, ¿no? Que haya habido una apertura y que de repente ahora la vedada esté abierta y que cualquiera puede emitir el mensaje que quiera. Eso considero que es bueno, ¿no? Y que enriquece al rap. No podemos estar estancados en la filosofía que había en los noventa cuando surgió porque ya el mundo ha cambiado, ¿sabes? Somos otras cosas. Y considero que es bueno. También se dice que traslada la jerga más de calle, más social, más de barrio en este género a la música. Sí. Incluso, por ejemplo, antes en el rap, lo que pasaba es que se copiaban los códigos yanquis, en mi opinión. Y ahora, por ejemplo, están surgiendo muchos grupos. La gran mayoría de grupos que ahora parece que están triunfando lo hacen utilizando la jerga española, la jerga kinky, toda la cultura que hemos tenido nosotros durante esos años, los ochenta, los noventa, incluso los dos mil, ¿no? Y se trata de reapropiarse de esta cultura nuestra que es tan rica. Yo eso lo había dicho siempre, muchas veces, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre poner ejemplos de Hat Fighter, de La Fuente. De La Fuente lo hace mucho. Bejo lo hace mucho. Los canarios también utilizan mucho su jerga. Eso a mí me parece la bomba, ¿sabes? Que nos adueñemos de esas palabras. Yo lo intento hacer cada vez que puedo. O sea, palabras de estas que si no digo yo en un tema, igual desaparecen, ¿sabes? De estas que me decía mi abuelo. Pero también se está tirando mucho ahora de la cultura popular. Antes no. Antes la cultura del barrio se metía, pero de otra manera, ¿sabes? Ahora como que enriquece más la historia. Yo antes era muy cultureta, de meter solo referencias cultas y tal, y ahora no. Ahora la cultura popular creo que es lo más valioso, ¿sabes? La sedimentación de los pueblos ahí poco a poco, dejando... Sí que es cierto que había mucha importación, o sea, decía mucha importación de Yankee, de Estados Unidos, en lo que es el género, y que ahora parece que hay todo lo contrario, ¿no? Que empieza a efervecer propia cultura... A nivel mundial, ahora mismo se están poniendo casi todos los ojos en España, ¿sabes? Por lo menos con esto del trap y tal, o sea, dentro de todo el mundo se está mirando hacia aquí bastante. Cosa que antes no había pasado. Antes íbamos nosotros mirando a otro lado e intentando copiar lo que había de otro lado, y ahora de repente el foco está aquí. Y como mujer, es cierto que seguro que te lo preguntan siempre... Siempre. Pero en el rap sí que es cierto que es un género musical. Como es una, digamos, como está basado en la propia sociedad y como en sí la sociedad es machista, sí que es muy masculinizada y en general es algo dominado por los hombres. Como mujer, ¿cómo ha supuesto para ti, digamos, la experiencia de ser rapera y de hacerte un hueco y de, bueno, estar hoy siendo... Yo siempre digo eso justamente. El rap es un reflejo de lo que tenemos fuera, ¿no? Y yo creo que en cualquier ámbito, en el ámbito de la neurociencia también está dominado por los hombres, en cualquier ámbito de la política también, ¿no? Sí que es un mundo muy masculinizado, ¿no? Y tal, pero yo siempre poniendo mi caso, a mí nunca se me ha puesto una piedra en el camino. He encontrado muchos apoyos precisamente tanto de grupos feministas como dentro del rap, gente que te valora lo que hacen, ¿no? Quizás sí es verdad que al principio, cuando a una chica rapea se le cuestiona mucho, ¿no? No te creen demasiado, no te toman en serio, no te toman en serio, eso sí es verdad, ¿no? Pero una vez que tú demuestras que estás trabajando en eso y no lo haces de una manera vil, porque se puede hacer de muchas maneras, ¿sabes? Yo creo que no te ponen piedras en el camino. Si lo tuyo es bueno y lo haces bien, o sea, respetando a todo el mundo. Conmigo, o sea, siempre ha sido ayuda y cosas guay, nunca me han tratado mal y me han hecho la típica... ¿Y cómo crees que habría que, digamos, transversalizar el feminismo, tanto en el rap como en la política o como en términos generales en cualquier ámbito cultural? Sobre todo dejando a las mujeres que digan. Porque en el rap, por ejemplo, ahora está habiendo un montón de chicas que están haciendo música y se las critica muchísimo y se las critica más que a los hombres, como en todos los casos, ¿no? O sea, yo hay temas que comparto, temas que no comparto, pero lo que sí me gusta es que hayan mujeres ahí diciendo lo que quieran. Aunque yo no esté de acuerdo, pero que lo digan. Porque así se visibiliza y así, si tenemos más mujeres dentro de este mundo, al final los temas que se tocan no son siempre vistos desde el mismo punto de vista. Hay otros temas nuevos que los chicos no tratan. No sé, yo creo que lo importante es que cada vez aparezcan más mujeres, tanto en periodismo, tanto en televisión, que se vean, ¿no? Ahora la poesía parecía que para muchos es algo reducido a un púlpito de intelectuales y que está alejado, digamos, de la cultura popular. ¿Tú cómo, digamos, crees que habría que aflorar esta cultura para que vuelva a emerger? Creo que se está haciendo. A lo mejor porque estoy aquí en Madrid, en la capital, hay mucho movimiento de todo, ¿no? Pero, por ejemplo, el Slam Poetry es un espectáculo que lo que hace es coger a 12 poetas. Tienen tres minutos cada poeta para conmover al público con cualquier tipo de texto propio, ¿no? Lo interesante de esto es que el público siempre elige a un ganador. Entonces, lo interesante es que hay un ganador, entonces la gente se implica, se involucra con lo que está leyendo, con lo que está viendo, porque va a valorar. Y, por otro lado, todo el rato te mantienes atento a la nueva escena poética que tenemos en esta ciudad, porque es un circuito que va cambiando siempre, ¿no? Entonces, es una buena manera tanto de conocer a nuevos poetas como de que el público se acerque a esto, ¿no? Yo, por mi parte, la poesía que leo no es para nada esta que tú dices del candelabro y del tintero, ¿no? No es para nada eso, es todo lo contrario. A mí me gusta una poesía que sea más incluso sarcástica, con humor, que te enseñe lo mágico de la vida, ¿no? Lo hijo puta de la vida, ¿no? Y reflejarlo, reflejar mucho con muy poco. Y creo que es fácil hacerlo y que cada vez se está haciendo más. ¿Eres más de Common o de Drake? Pues, depende, ¿no? Si me llegas a hacer la pregunta hace 10 años, te diría que de Common, ¿no? Pero la verdad es que, últimamente, siéndote sincera, lo que más he escuchado antes que Common es Drake, la verdad. Todo tiene su época, supongo, ¿no? Claro, para que no, según de quién. Has estudiado, además, Política Internacional, aparte de Ciencias Políticas, y sí que te quería preguntar, entrando así de golpe, un poco de los conflictos que estamos viendo a nivel internacional, a nivel geopolítico, que es algo que es fantástico e interesantísimo, aunque también se vea siempre desde una perspectiva un poco, digamos, alejada, ¿no? De las personas y de qué es lo que ocurre en cada lado. Lo que es el conflicto en Siria, por ejemplo, en un caso concreto. O sea, sé que, como lo has estudiado, ¿qué opinión tienes acerca de lo que está pasando a nivel internacional en todas partes? Esta pregunta es un poco complicada, ¿no? Sí, tiene nada más y nada menos. Por concretar, pero en general por... Por concretar, yo creo, o sea, a mi opinión, igual se me echa encima mucha gente, creo que en Siria hubo una revolución, un intento de revolución, ¿no? Y que Occidente hizo todo lo posible para derrocar al Assad, ¿no? Y, por desgracia, o sea, en vez de ayudar a que en Siria se restablezca la paz, yo creo que Occidente lo que ha hecho ha sido justo todo lo contrario. Creo que el surgimiento de ISIS está relacionado con la financiación por parte de Occidente, de ISIS. Creo que el Estado Islámico es fruto de las políticas de Occidente en Siria. Creo que va a ser muy complicado acabar con eso. Y si la solución no pasa por una opción pacífica con Assad y con esa oposición, creo que vamos a estar de guerra muchísimo tiempo. O sea, es que es un tema súper complicado que necesitaría media hora para exponerlo bien, ¿no? Pero creo que es uno de los grandes desaciertos de esta década en Oriente Medio por parte de Occidente. O sea, se están cargando esas formas. Estamos viendo el trama de los refugiados también a causa de esta guerra, todo lo que está suponiendo a nivel internacional, la bajada del precio del crudo, todo lo que está ocurriendo que es trágico y que afecta a partes distintas del mundo. O sea, incluso en la situación de Venezuela, por ejemplo, también se ha visto afectada por... Sí, bueno, también tiene que ver un poco con Irán, ¿no? Que como Irán de repente ha vuelto a tener acuerdos con Occidente, con Estados Unidos, con la Unión Europea, el petróleo que se vendía en Irán no estaba a la venta. Y de repente Irán entra al juego otra vez político y ese petróleo se pone a la venta, ¿no? Entonces eso es también un poco lo que influye en Venezuela, en la caída del valor, ¿no? Creo que se avecinan muchos cambios interesantes también con esta vuelta de Irán a la política diplomática, digo, ¿no? Porque antes estaba dentro del eje del mal, era como Corea del Norte y no se hacían tratos con Irán, ¿no? De repente creo que los chiíes iraníes estén otra vez ahí activos va a cambiar muchísimo las circunstancias en Oriente Medio. Si tuvieses que elegir, ¿politóloga o rapera? Rapera. Rapera. Porque, no sé, creo que he nacido para decirlo y creo que es la mejor manera que tengo de decirlo. Si pudiera dedicarme a la academia, pues también me gustaría, ¿no? O sea, dar clase o dedicarme a la política, o sea, al estudio de la política. Pero vocacional, lo que a mí me sale es cantar. Elegiría el rap, sí. ¿Qué has puesto para ti siendo rapera estudiar política internacional o algo como esto? O sea, ¿qué valoración me harías, no? Digamos que... Es que no sé qué vino, o sea, no sé si... Es que vino antes, ¿no? Si ser rapera o estudiar esto, pero... ¿Qué valoración? Pues yo utilizo, o sea... El que escuche mis temas ve que son temas para gente despierta y que tienes que estar exponiendo tal día. Pues si no te enteras de nada. O sea, o estás puesto en lo que pasa en la actualidad o puesto en historia o no te enteras de nada. Yo creo... Siempre lo digo, ¿no? No es rap para tontón. No es rap para gente que no está puesta, que no... Tienes que tener un poco una base y si no la tienes, que es totalmente respetable, por lo menos curiosidad y buscar. Investigar. Investigar, claro. Al menos eso, así es como lo he hecho yo toda la vida, ¿sabes? Yo no soy ninguna eminencia de nada, yo lo único que he sido así es curiosa. Y siempre me gusta buscar cosas raras, ¿no? Entonces en mis temas siempre meto de todo eso. Te voy a decir una serie de frases para que me digas así cómo las desarrollarías. O sea, alguno que incluí más años. ¿La poesía es un arma cargada de...? Ufff... No lo sé, no lo sé. O sea, sería muy fácil decir de futuro, pero no lo voy a decir. Tengo un poema yo que es la poesía es un arma cargada de miseria. Que es un arma que aprieta el percutor y no recuerdo exactamente, pero yo considero que es un don, pero también es una carga. O sea, la poesía es un arma que hay que saber utilizar porque si no te mata a ti mismo, ¿sabes? Yo creo que los poetas lo que tenemos en común es que somos quizá demasiado sensibles, demasiado... Y si eres así en este mundo, estás jodido, ¿no? ¿El hip-hop sirve para canalizar? Yo diría que la rabia, las ansias de mejora de la juventud en los pueblos y en las periferias. Al menos siempre lo he entendido así y creo que surgió así. ¿La OTAN es...? La OTAN es ahora mismo innecesaria. Y están viendo cómo perpetúan eso, pero la OTAN ya, a su razón de ser, cayó cuando cayó la Unión Soviética y siguen ahí intentando... Ya te voy a hacer una serie de nombres para que miras así, que es lo que te miras así. ¡Uh! Estás preguntando... Estrella Morente. Buah, es mi ídola desde pequeña, o sea, yo en mi pueblo siempre he hecho música, ¿no? Y el primer disco así, recuerdo, con 12, 13 años que me regaló mi padre, fue el disco de Estrella Morente, el de mi canción Poema. Y ese disco me acompañaba hasta el sábado pasado, lo estuve escuchando, siempre. ¿Nina Simón? Un referente. Un referente tanto como artista como mujer. ¿Charlie F? Charlie F es de los mejores poetas vivos que leo actualmente. Carlos Exceso. Carlos Exceso es mi compañero inseparable desde que empecé en esta aventura del rap, en mi DJ, desde hace 7 años. Y bueno, todas las batallas que estamos recorriendo, mi escudero, mi compañero siempre viene conmigo. Slampoetri. Slampoetri. Frescura. Flamenco. Flamenco, uff. Yo diría algo innato, ¿sabes? Algo que lo llevo muy dentro, que siempre que lo escucho es como un poco mi raza, de verdad, ¿no? Mi raíz. Tira mucho de mí el flamenco. ¿Granada? Granada. Guau. O sea, Granada para mí es la ciudad de mi sueño. Yo creo que me moriré ahí. Me compraré un Carmen de esto ahí enfrente de la Alhambra y moriré ahí. O sea, en mi ciudad. Estoy enamorada de esa ciudad. ¿Unidos Podemos? Unidos Podemos, muy positivo y considero que es la mejor opción que tenemos ahora, de verdad. Katana. Katana, pues empezó siendo un grupo que tenía yo con otra chica, Anabel, una de mis mejores amigas de aquellos años en Granada. Y bueno, ella se llamaba Ana. Yo era gata, ¿no? Entonces dijimos, venga, Katana, tal. Sonó guay, ¿no? Lo que pasa es que luego ella dejó la música y yo un poco, pues, en honor de ese grupo y por seguir un poco esa onda, me lo puse como apellido, casi. Va bien, ¿no? Pues hasta aquí, Gata. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, David Sergio. Encantadísima. Para cuando quieras volver. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.